En ComEd, la salud y la seguridad de nuestros clientes, empleados y comunidades es nuestra gran prioridad. Como parte de este compromiso, estamos monitoreando de cerca los avances relacionados con la pandemia del coronavirus y tomando las precauciones apropiadas. Estamos practicando el distanciamiento social mientras grabamos este video. Por eso, me voy a remover mi máscara. Para hablarles directamente hoy. Hola, estoy aquí de parte de ComEd para hablar sobre la eficiencia energética. Durante los próximos minutos, repasaré las ofertas que ComEd tiene para ayudarlo a ser más eficiente con su consumo de energía y brindarle más formas de ahorrar en su factura eléctrica. Estas ofertas de eficiencia energética lo ayudan a tomar el control de su uso de energía y le brindan maneras de ahorrar. ¿Listo? Sigamos. Está acostumbrado a la idea de que la energía entre a su casa, accionando un interruptor y terminando el día. Pero, ¿qué pasaría si el control de la energía estuviera en sus manos? ¿Y si supiera qué cambios hacer para ser más eficiente energéticamente? ¿Y qué haría si todo eso resultara en ahorros para usted? Primero, revisemos ComEd Marketplace. ComEd Marketplace es una tienda en línea donde puede comprar todo tipo de productos domésticos que ahorran energía, todo desde la comodidad de su hogar. Encuentre reembolsos instantáneos en artículos que ahorran energía, como termostatos inteligentes, extensiones múltiples avanzadas y más. Obtenga envío gratis en todos los pedidos superiores a $49. Ahorre dinero, energía y un viaje a la tienda visitando ComEd.com diagonal Marketplace. ComEd ofrece aún más formas de ahorrar a través del Programa de Eficiencia Energética de ComEd. El Programa de Eficiencia Energética de ComEd pone las herramientas en sus manos para ayudarlo a ahorrar a través de evaluaciones energéticas gratuitas para el hogar, descuentos y reembolsos en la compra de productos domésticos de bajo consumo. Piense en nosotros como su solución ideal para ahorrar dinero, su generador de ideas, su socio energético. Por ejemplo, volverse más eficiente energéticamente puede resultar en facturas de servicios públicos más bajos, ahorros de energía y beneficios ambientales. ComEd tiene una variedad de ofertas para ayudarle a ahorrar energía y dinero. La primera oferta que revisaré se llama evaluaciones. Si usted es cliente de ComEd y propietario de una vivienda unifamiliar, casa adosada, condominio o vivienda de dos unidades, entonces podría calificar para una evaluación energética gratuita para el hogar. ComEd enviaría un asesor energético a su hogar para evaluarlo habitación por habitación, quien le daría una lista de mejoras recomendadas para ahorrar en sus facturas eléctricas. Además, una lista de reembolsos que corresponden para esas mejoras. Sí hay. Recuerde, todo esto es gratis. Y aquí es donde empiezo a sonar como un comercial, porque eso no es todo. Hay más. Incluso si decide no seguir las recomendaciones que sugiere el asesor energético, aún puede recibir algunos o todos los siguientes productos de ahorro energético gratis. Bombías LED certificados por Energy Star. Si tiene bombías incandescentes o halógenas en cualquiera de sus habitaciones principales, el asesor energético las reemplazará a todas con bombías LED equivalentes gratis. Según Energy Star, las bombías LED consumen alrededor de un 75% menos de energía y duran por lo menos 15 veces más que las bombías tradicionales incandescentes. Además, reemplazando la iluminación ineficiente con bombías LED es una excelente forma de ahorrar en su factura eléctrica. Además, un termostato programable gratis. Si tiene un termostato que no es programable y tiene calefacción de horno, el asesor energético le cambiará ese termostato por uno programable gratis. ¿Mencioné que la instalación también está incluida? También puede recibir cabezales de ducha eficientes gratis para todas sus duchas. Si tiene cabezales de ducha ineficientes, se cambiarán por unos eficientes de forma gratuita. Los cabezales de ducha eficientes le ayudan a ahorrar gas y agua, lo que conduce a facturas de servicio públicos más bajos. Además, aireadores de grifos de bajo consumo gratis para todas sus cocinas y baños. Si algún aireador de grifo en su cocina o baño es ineficiente, se cambiará por uno eficiente gratis. Como los cabezales de ducha, estos aireadores de grifos eficientes le ayudan a ahorrar gas y agua. Nuevamente, instalación gratuita está incluida. Finalmente, puede recibir aislamiento de tubería de agua caliente gratis. Si el asesor energético tiene acceso a la tubería de agua caliente y ve que no está aislada, puede recibir hasta 6 pies de aislamiento de tubería gratis. Eso le ayuda a ahorrar en el uso de gas, ya que el gas se utiliza para calentar el agua. Durante esta evaluación, también puede comprar extensiones múltiples avanzadas y termostatos inteligentes con descuentos instantáneos directamente del asesor energético. Pero quiero recordarle, no está obligado a pagar por nada durante esta evaluación y aún podría recibir algunos o todos los productos en esta lista gratis. Así que recuerda visitar es.commed.com-assessments para hacer su cita para una evaluación de energía gratuita o llámenos al 855-433-2700. Una de las preguntas que recibo con frecuencia es, si soy inquilino, ¿califico para una evaluación de energía? Si alquila una casa unifamiliar, casa adosada, condominio o vivienda de dos unidades, entonces sí califica para una evaluación de energía gratis con el permiso de su propietario. Si renta en un edificio multifamiliar, pídale al propietario que nos llame para ver si su edificio califica. Los edificios multifamiliares deben cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad para calificar, como la cantidad mínima de unidades. Las evaluaciones de energía para edificios multifamiliares son beneficiosas para el inquilino y el administrador de la propiedad. Asesores energéticos proporcionarán productos de ahorro energético gratis en ambas las unidades de los inquilinos y las áreas comunes del edificio. Así que pídale a su propietario o administrador de la propiedad que nos llame para ver si el edificio califica al 855-433-2700 o visite es.commed.com-assessments y vaya a la sección multifamiliar. Recuerde, como parte de esta evaluación, usted recibirá una copia impresa con recomendaciones detalladas y personalizadas para ayudarlo a ahorrar energía en su hogar. Esta lista incluirá el costo de esas recomendaciones, los ahorros estimados a largo plazo, además de los reembolsos para implementar esas recomendaciones, CI. Los reembolsos provendrán de ComEd o de su compañía de gas natural. ¿Por qué? Porque las evaluaciones de energía son proporcionadas por una asociación entre ComEd y su compañía de gas natural, la cual puede ser People's Gas, North Shore Gas o NICOR Gas, dependiendo de donde viva. Recuerde visitar es.commed.com-assessments para más información o llámenos al 855-433-2700. A continuación, revisaré descuentos. ComEd ofrece descuentos instantáneos en las tiendas minoristas participantes por comprar bombillas LED selectas. Reemplazando su vieja iluminación ineficiente con bombillas LED es una excelente forma de ahorrar en su factura eléctrica. ¿Cómo se obtienen los descuentos? Solo busque la etiqueta de precio más bajo de ComEd en los estantes de la tienda. Si ve esa etiqueta de ComEd, el precio de la bombilla ya ha sido descontado. No se requiere completar solicitudes o esperar un cheque por correo. El descuento es instantáneo y es un descuento de hasta $5 por bombilla. Simplemente vaya a cualquier tienda minorista participante y busque la etiqueta de precio más bajo de ComEd para ahorrar. Minoristas participantes incluyen Costco, Sam's Club, Lowe's, Menards, Ace Hardware, Home Depot, Target, Walmart. La lista continúa. Hay más de mil minoristas participantes en nuestro territorio de servicio. Para ver la lista completa de minoristas participantes, visite es.comed.com diagonal discounts y seleccione Ahorre en iluminación. Ahí encontrará la lista de minoristas participantes. Puede buscar por código postal o por ciudad para encontrar la minorista más cerca de usted. También hay descuentos instantáneos para extensiones múltiples avanzadas, purificadores de aire y deshumidificadores selectos en minoristas participantes. Para obtener más información, visite es.comed.com diagonal discounts y seleccione Descuentos de Productos para el Hogar o llámenos al 855-433-2700. Sé que acabo de cubrir mucha información, así que le daré unos segundos para tomar notas antes de continuar. ¿Listo? Muy bien. Pasemos a la última oferta de eficiencia energética de ComEd, reembolsos. Los primeros tipos de reembolsos que revisaré son reembolsos por electrodomésticos. Puede obtener un reembolso de $50 simplemente comprando uno de los siguientes electrodomésticos certificados por Energy Star. Refrigeradores, congeladores, lavadoras de ropa, secadoras eléctricas de ropa, purificadores de aire y deshumidificadores de unidad autónoma. ¿Por qué hacemos esto? Porque los electrodomésticos certificados por Energy Star son energéticamente eficientes y una buena manera de reducir su costo de energía. Es solo otra forma de ahorrar en su factura eléctrica. ¿Cómo se obtiene el reembolso? Solo compra y aplica. Compre el electrodoméstico certificado por Energy Star en la tienda que prefiera y completa la solicitud en línea. Las solicitudes se pueden encontrar visitando es.comed.com-rebates y seleccionando reembolsos por electrodomésticos. También puede chequear el estado de su reembolso en cualquier momento en ese mismo enlace. O, si tiene alguna pregunta, llámenos al 855-433-2700. Es así de fácil. La pregunta más común que recibo es, si compré mi electrodoméstico el año pasado, ¿aún califico para el reembolso? Las solicitudes deben enviarse dentro de 60 días de la compra o antes del 28 de febrero del 2021, lo que ocurra primero. La fecha límite para comprar el equipo que califique es el 31 de diciembre del 2020. También ofrecemos reembolsos para equipos de calefacción y refrigeración. Si el equipo cumple determinado criterio de alta eficiencia energética, ComEd quiere darle un reembolso por comprarlo. ¿Por qué hacemos esto? Porque el programa de eficiencia energética de ComEd se trata de motivar a nuestros clientes a ser más eficientes energéticamente, brindándole más formas de ahorrar en sus facturas eléctricas. Es por eso que ofrecemos reembolsos por la compra e instalación de los siguientes equipos que califiquen. Un motor de soplador de horno. Una bomba de calor con fuente de aire. Una bomba de calor mini-split sin ductos. Un sistema de bomba de calor geotérmico. Y un reemplazo de unidad interior de bomba de calor geotérmica. La pregunta más común que recibo sobre estos reembolsos es, ¿Puedo comprar el equipo calificado e instalarlo yo mismo y aún así calificar para el reembolso? El equipo calificado debe ser instalado por un proveedor de eficiencia energética residencial de ComEd, certificado por la Comisión de Comercio de Illinois. En muchos casos, el proveedor de servicios puede deducir el monto del reembolso instantáneamente en la factura al momento en que se instala el equipo. Para más información y para ver la lista completa de los proveedores certificados, visite s.commed.com-rebates y seleccione Reembolsos por Calefacción-Refrigeración. Por último, ComEd ofrece un reembolso por $75 en termostatos inteligentes selectos certificados por Energy Star. ¿Por qué hacemos esto? Para brindarle más formas de ahorrar en su factura eléctrica. Los termostatos inteligentes facilitan la gestión de los costos de la calefacción y refrigeración. Puede descargar una aplicación en su teléfono inteligente y administrar la configuración del termostato inteligente desde cualquier lugar. ¿Está volviendo a casa temprano de su trabajo? ¿O regresando al hogar desde el aeropuerto? ¿O todavía está en la cama y quisiera ajustar la temperatura sin tenerse que levantar? Con su teléfono inteligente en la mano, tiene control sobre su termostato inteligente. Los termostatos inteligentes son muy convenientes porque facilitan el ahorro de energía. En muchos casos, pueden detectar cuando sale de su casa o cuando regresa y ajustar su configuración en consecuencia para optimizar sus ahorros de calefacción y refrigeración. Por eso, ComEd ofrece un descuento de $75 en termostatos inteligentes selectos certificados por Energy Star. ¿Cómo se obtiene el reembolso? Hay tres formas diferentes. Primero, a través de ComEd Marketplace. Compre en nuestra tienda en línea para encontrar reembolsos instantáneos en termostatos inteligentes selectos visitando comed.com-marketplace. La segunda forma, a través de un cupón instantáneo. Para obtener este cupón instantáneo, visite comed.com-instant. Allí podrá elegir el termostato inteligente selecto que prefiere, completar un formulario y recibir el cupón directamente a su teléfono inteligente para llevar a la tienda minorista participante, para recibir el reembolso de manera instantánea. La tercera y última forma de conseguir este reembolso es por comprar y aplicar. Elija de una lista de modelos de termostatos inteligentes visitando s.commed.com-thermostat. Luego, complete la solicitud en línea y envíelo entre los 60 días de la compra o antes del 28 de febrero del 2021, lo que ocurra primero, para calificar. Es así de fácil. Los detalles completos sobre el proceso de reembolso se pueden encontrar en s.commed.com-thermostat o llamándonos al 855-433-2700. ¡Felicidades! Ha llegado al fin del video. ¿Su premio? El regalo es saber que ahora tiene el poder de realizar cambios en su hogar para ahorrar dinero y energía a través del Programa de Eficiencia Energética de ComEd. Clientes de ComEd han ahorrado más de 4.7 billones de dólares con el Programa de Eficiencia Energética de ComEd. Encuentre detalles sobre todo lo que cubrí hoy visitando nuestro sitio web es.commed.com-home-savings o llámenos al 855-433-2700. Gracias por su atención.